Hola queridos amigos, ¿cómo están? Soy Ales Flores y aquí les traigo las noticias Toronto, México. Bueno, vamos a empezar con el Papa Francisco. Cuando comenzó el Vía Cruz y llamó a todos los católicos para rezar por la abolición de la pena de muerte, también contra la profanación bárbara de los niños y víctimas de pederastía. No olvidemos que los padrecitos también han abusado de su poder, pues, para llegarle por ahí a las mamás y a los niños, ¿verdad? Asimismo, mandó oraciones y recordó a los 147 estudiantes de Kenia que fueron acribillados por el terrorismo. No, si está cabrón, ¿eh? O sea, ahí nadie, ahí no, es como que lo que pasó en Francia, ¿eh? Ahí nadie saltó para ver qué está pasando en Kenia, ¿verdad? Y por supuesto que el Papa Francisco no se despidió sin antes mentarle la madre a la comunidad LGTBQ. Digo, ya, chole, ya, iglesia, ya, ya, caray, híjole, qué bárbaro, hombre, qué, es que sí. Y dijo que se deben de abolir leyes como... Pero además dijo que se deben de abolir leyes como el matrimonio igualitario, ¿verdad? Digo, ya, híjole. Contra leyes de pro-aborto, ¿sí? O sea, como... A ver, ¿por qué no se educa a todos esos machitos que están allá y que no se ponen condón y que no se educan y que deben de responder cuando, pues, la novia o la esposa o quien sea que sea sale con su domingo 7 y la verdad que se hacen los que la Virgen de habla. Primero, preocúpase por educar, pues, ese género porque está cabrón, padrecito. La eutanasia, o sea, que sabes qué, güey, no importa lo que tienes, sufre. Hasta que te mueras, sufre. O sea, pinches drogas están a la disposición, te matarían en un segundo y acabaría tu sufrimiento. Pero, ¿sabes qué? No, aquí la iglesia te dice te aguantas, güey. Te aguantas. Y, bueno, esto del matrimonio igualitario lo está mandando mucho a los franceses porque acaban de pasar, pues, la ley de que las parejas del mismo sexo ya se pueden casar. Y, bueno, también dijo, bueno, así como se ponen leyes, pues, se pueden quitar. O sea, ay, por favor, sí, señor Francisco, perdón, papá Francisco. Ay, sí, ya, es que, en serio. ¿Qué, qué, o sea, qué hueva? ¿Haces una ley para que la quites? O sea... Además, también, pues, defendió a la iglesia, ¿verdad? Porque dice que se deben de abolir todo este tipo de leyes que estén en contra de la iglesia católica. O sea, no se les olvide que la peor vida que ha tenido aquí el género femenino ha sido gracias a la iglesia católica. Ha sido gracias a esos de que si tu marido te pega en una mejilla, pon la otra. Deja que tu marido se vaya y trabaje y ande con quien quiera. Tú educa a tus hijos y cuando él llegue, atiéndelo. O sea, no manche, caray, no manche. Ese librito de la iglesia tiene que ser update, ¿ok? Pero, además, el Papa Francisco hizo bastante hincapié a que dice que la iglesia quiere participar, pues, en más cosas sociales. No, fíjate que no, 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 imagínate, no ha leído lo del Padre Maciel. No, no, no permita, no, es que, en serio, no, no. Con el pretexto de tener, pues, una visión, pues, más inclusiva de que ellos puedan entrar para poner valores morales. Ay, que ya se le olvidó que hay una doble moral en todas las religiones y en todos los políticos y en todo, o sea, digo, un político va y mata a quién sabe cuánta gente y va y solamente le pide perdón a Cristo. Van y dicen, deme la penitencia, que yo se la hago, yo se la hago. Pero la mierda ya lo hicieron, la provocación ya la hicieron, el daño ya lo hicieron, ni eso quién lo paga, ni la justicia. Pero, bueno, así fue el viacrucis de don Papa Francisco y ahí se los dejo, pues, a su criterio. Yo creo que la religión debe de estar muy despegada de lo que son la política para que no se inmiscuya con sus valores de doble moral. Y para todos aquellos que siguen rezándole a la religión católica, bueno, allá pedo de ellos, ¿no? Y pasando a otra cosa, pues les decimos que aquí en Toronto, Canadá, pues sí nos enteramos de las atrocidades que están pasando, pues, en el país de México. Y una de las cosas que a veces no podemos entender, pues es la abolición, en este caso la abolición de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que fue un individuo que tenía una red de prostitución que lo investigaron profundamente, mandaron hasta una persona a que se hiciera pasar de una de esas personas que iba a buscar trabajo para el diputado este del PRI, y se metió un micrófono y todo, las investigaciones fueron excelentes y con pruebas, con todo lo que usted quiera tener, con todo lo que se necesita para mandar a una persona como él a la cárcel por más de 20 años, por la falta, la moral de provocar y de abusar del género femenino, el exónoro. ¿Por qué? Bueno, pues nos dimos a la tarea de tratar de investigar un poquito más y encontramos por ahí varios escritos de varias personas y de varios portales donde hablan de este personaje. Para empezar aquí en Toronto, Canadá, pues no sabíamos que este personaje tenía un papá, al cual le llaman el Rey de la Basura. Este hombre se llama Rafael Gutiérrez Moreno y era mejor conocido como el Rey de la Basura. Su padre construyó todo un imperio de todo lo que se despoja, de las porquerías, de la basura, de todo, de todo, de todo, formó un imperio. Cuando Cuauhtémoc Gutiérrez nació, en 1968, su padre ya era el cacique de todos los basureros que existían en la Ciudad de México y a las afueras. O sea, estamos hablando de Santa Cruz, Meñehualco, Santa Fe, el Cerro de la Estrella, Santa Cararina, Sochiaca y Borde Poniente. Él era amo y señor de los tiraderos a cielo abierto. Además, fue el fundador máximo y líder nacional de los pepenadores de todos los basuredos y controlaba a los choferes de la basura, a los camiones de la basura, a todos, o sea, a todos. ¡Ay, para que lo crea! ¡La basura hace dinero! Fue amado y odiado y muy temido. Anárquico y violento, pero además de haber sido una pieza fundamental en la política, que un investigador de la UNAM, Héctor Castillo Bertier, dijo que para el año de 1987, cuando este hombre murió, ganaba 78 millones diarios. ¡Wow! Eso es un chingo de dinero. 78 millones diarios. Y bueno, con ese dinero, esas son las joyitas que el partido del PRI, pues le encanta bien venir. ¡Venga, Chipaca! Le dice el PRI. Y cuando murió, el cacique dejó una fortuna de 11 mil millones de pesos a 27 herederos, de los cuales estaba incluido Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que viene de la primera esposa que tuvo seis hijos con ella. No, pues este güey tuvo suerte. Digo, que lo incluyera porque fueron sus seis primeros hijos, ¿verdad? Pero ahí no acaba la historia. El rey de la basura murió asesinado por una de sus mujeres. José Comas, el corresponsal del diario El País, lo describe de esta manera. Ex-diputado del Partido Revolucionario Institucional PRI e inmensamente rico, líder pepenador que sobornaba funcionarios, él expulsó a los campesinos para edificar una residencia de cuento de hadas en dos kilómetros cuadrados de terreno. Se puso brillantes en los tres dientes del frente, violaba a cuanta mujer encontró a su paso y, según Marta, la mujer que lo mandó a matar, Martita, declaró, abusó de mi madre, de mi familia y siempre cínico, contaba a los hijos que tenía y ya iban 56. Según la concubina, todos planeábamos la muerte de Rafael. Las dificultades eran muchas y constantes con los pepenadores, a quienes, bajo amenaza de muerte, de golpearlos y correrlos de los basureros, les exigía que le regalaran a sus hijas. Era un degenerado. Estaba loco y enfermo sexual. Así que, Cuauhtémoc, de tal palo está la astilla. ¡Oh, my God! Bueno, les sigo platicando de este hombre, Cuauhtémoc García de la Torre, para que se les siga hinchando el hígado de piedritas. Y con este todo dinero que, pues, este hombre tenía de su herencia, pues, logró colarse a las filas del PRI como diputado. Obvio, pues, muchos millones de pesos. Y así fue como el señor llegó a la diputación del PRI. A un año del escándalo, ¿verdad?, de que el noticiero de investigación de Carmen Aristegui informó que este hombre mantenía una red de prostitución, pues, ahora este hombre, en una entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva, quién es el que chingados es allá, ¿eh? Pero, es... Le dijo, duermo poco. Voy, no voy al psicólogo, voy al psiquiatra. Este, he tratado de suicidarme dos veces. ¿Con qué te estás suicidando, mi amor? Porque has fracasado. Y, bueno, pues, si le echas de ganas, ¿no? Tengo cáncer del próstata. Mínimo. Mínimo. Y para que me puedan dar las quimioterapias, pues, tengo que bajar de peso. Bueno, eso tiene... O sea, claro. Así está el señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Ahora es una víctima. Se siente que ya el mundo se le vino encima. Después de haber desgraciado a tanta cuanta mujer pudo y que les pagaba once mil pesos al mes, dependiendo qué clase de sexo le podrían otorgar. Y, pues, como el PRI lo exenoró, no solo lo exenoró, sino que también le dio de regalo la entrada de la diputación a su mamacita chula. Por otro lado, las integrantes del Movimiento de Mujeres de Honor del PRI, pues, estaban bastante indignadas por la resolución de la Comisión de la Justicia Partidaria. Y le exigieron al presidente nacional priista, César Camacho, explicar por qué a este güey se le protege tanto después de que tiene una mala reputación. Ay, mis nenas churras. ¿Qué no se dan cuenta que el PRI, pues, primero el dinero y después ustedes? ¿Qué no se dan cuenta que en el Estado de México el feminicidio creció? O sea, las mujeres valen madre. ¿Qué no se dan cuenta que el feminicidio ahora está creciendo en México a una cantidad desorbitante? Y ustedes, mujercitas del PRI, porque nada más están del PRI, dicen, ¡Ay, necesitamos que nos expliques por qué mantienes a este huevón aquí! Bueno, hasta el señor de la PGR, Jesús Murillo Carán, no quiso investigar. Bueno, es que él no sabe investigar, ¿eh? Para empezar, él no sabe investigar. Porque lo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los estudiantes, de plano, la cosa que dijo, híjole, es que, bueno, ni el niño de 5 años la cree. Ya, son incompetentes. Eso no hay duda. Y que además de que las pruebas están ahí, hay mujeres, hay pruebas en contra de este hombre, y aún así, pues, los de la PGR dijeron, somos incompetentes. Lo más importante es que este era un caso de trata de personas, y este hombre es un verdadero criminal. Pero no olvidemos que los intereses con negociaciones políticas en el PRI, y donde hay mucho dinero, son más importantes que cualquier derecho de justicia hacia las mujeres. Y que, bueno, amigritas del PRI, ¡Ay, ya despierten, mamacitas! ¡Ya es hora! Bueno, ahora les platico del niño verde que encontraron una nueva evidencia sobre el asesinato que pasó en su departamento en el 2011 en Cancún. En aquel entonces, del 2011, este niño verde, pues, tenía lo del Partido Verde y estaba asociado con el PRI, ¿verdad? Para lo de la candidatura presidencial. Y Enrique Peña Miento dijo, no se puede hacer nada en contra de él, porque está corriendo una candidatura. Y las clasuras políticas valen más que cualquier pinche vieja brincándose de un pinche edificio. La cosa fue que este hombre juró y pejuró por sus abuelitos, así, por sus abuelitos, que ese apartamento no era de él. Y resulta que el periódico Reforma, pues, al otro día sale de que el apartamento sí es de él. O sea, lo tenía bien documentado el Reforma. Y después dijo, ah, este, ok, sí, bueno, el apartamento es de mi familia, pero, este, pero yo ni siquiera fui a la fiesta. Porque la fiesta era organizada, esa fiestecita, orgía, lo que sea, en su departamento y era para disque su familia. Ay, esta pobre niña Galina Chancoba de Holanda que acababa de llegar ese día, que para estar a la fiesta de este tipo, una fiesta con su familia. ¿Era una fiesta para todos los depravados que tienen ahí a agarrarse, pues, a mujeres de otro país? Mira con qué le salió la culata. Lo cual, Jorge Emilio González Martínez, ahora está siendo investigado otra vez por este asesinato. Ojalá encuentren que este hombre fue responsable de esta mujer que aparentemente, según los doctores del Forense, fue violada y que también piensan que se trató de defender. También se dice que ella quería irse, pero que no la dejaban salir. Nuestra pobre muchacha, este, después de que tanto tenía metido, pues, si no la dejan salir por delante, ella dijo, pues, ¿saben qué? Me he hecho el clavado, veis. Y pues, el clavadito le costó la muerte. Y bueno, otra vez les digo que cómo le encanta a este partido la revolución institucional, este tipo de hombres tan mentirosos, tan deshonestos, y que ahorita hay una petición online donde se pide que se deshaga el partido verde. ¡Qué buena idea! O sea, por favor firmen que deshagan ese partido porque solamente sirve para agarrar votos y dárselos, pues, al dinosaurio. Bueno, pues, ¿saben qué? Ya, la neta, que, que vomitada me quiero dar con todas estas noticias. ¡Y ahí nos vemos! ¡Adiós!